¿Qué es la reforma educativa? La reforma educativa en Michoacán pensando en eso, hay un descuido en nuestros niños pequeños, en bebés, en la desaparición de las estancias infantiles, todos estos programas que han venido desapareciendo, ahora que sea obligatoria la educación inicial, pues nos da una nueva visión de cómo ir a proteger nuestros bebés. Es una edad importante donde los niños van iniciando a formarse, su aprendizaje, el tema de poder crecer con valores, porque además tiene la educación inicial una característica propia que es vincular la actividad de los niños con los padres de familia, con sus familias, su entorno familiar y su entorno social. Entonces, esta iniciativa va encaminada a eso, es una iniciativa que va a incluir a todos los niños, que va a garantizar que este derecho que ahora es constitucional se haga válido. Es reglamentar, digámoslo así, el derecho a la educación inicial. Ya iniciamos incluso a poderlo discutir en la Comisión de Educación, hay pláticas ya, ya presentó otro diputado para que se baje, se homologue la Constitución Federal con la Constitución Estatal en el derecho a la educación inicial. Ya está en el proceso de la homologación. Ya con la homologación tienes que dar la reglamentación forzosamente, entonces lo tenemos que hacer, porque ya está establecido en la Constitución. Pues decirles que estamos revisando estos asuntos, que igual que a ella también a nosotros nos preocupa, yo me he opuesto y he exigido que no desaparezcan los recursos que van destinados a mantener las estancias infantiles. La verdad que cuando yo fui presidente municipal tuve la oportunidad de instaurar una estancia infantil y son muchas mamás, muchas mujeres, estos temas de que los dineros, es mentira. Habrá que conocer en realidad a las señoras, ir a verlas, ir a visitar las estancias infantiles para que sepan en realidad cómo están trabajando los programas. Entonces, pues que tengan tranquilidad. Nosotros en el PRD avalamos la reforma educativa pensando sobre todo en la educación inicial, porque ahora ya es obligatoria. Entonces, es obligación del Estado, y cuando me refiero al Estado, me refiero al gobierno de nuestro país, al gobierno federal. Tiene el Estado ahora la obligación de brindar de manera gratuita, laica, la educación inicial para las niñas y los niños de cero a tres años de edad. Gracias.